Música Música 300 que habré leído, de esos 3 mil, de los 300 que habré leído, como dice Paul Valery, dice, quedan, en resumidas cuentas, en resumidas cuentas, queda la esencia de unos 20 libros, en el recuerdo, en la memoria, en la experiencia. Para mí, ya ha llegado el momento de resumir las cuentas, es decir, de ver qué tanto queda de lo que he leído en mi vida, ya sin intención de hacer una crítica de esos libros, sino simplemente de narrarles a ustedes cuál ha sido mi experiencia con algunos libros que recuerdo o que han quedado, en resumidas cuentas, en mi experiencia. Empezaré como es el título de estas conferencias, hablándoles de un libro que fue el primer libro que yo leí completo. Antes, ojeaba los libros, pero no había yo leído un libro completo, de cabo a rabo. Entonces, como a los 10, 11 años, en cuarto año de primaria, el libro de lectura era corazón diario de un niño. Un libro que no se me ha borrado de la memoria, tal vez porque fue el primero que yo recuerdo haber leído completo. Es un libro, supuestamente, el diario de un niño de sexto año de primaria, más o menos. Supuestamente escrito por él, pero supuestamente, puesto que lo escribió un adulto, ya un experto escritor, que difiere mucho de lo que hubiera escrito un niño propiamente, sino que esto ya es la reexperiencia traspuesta por un escritor profesional, que narra todos los episodios que se van sucediendo en la escuela durante un año de clases. El curso de literatura era ilustrado mensualmente por una narración que el maestro les leía en clase y que transcribe el autor en este supuesto diario de un niño. Recuerdo, con bastante fidelidad, algunos de estas narraciones. Recuerdo, por ejemplo, inolvidable, es de los apeninos a los andes. Es una historia de un niño que viaja desde Italia, desde los apeninos hasta los andes, a la Argentina. Va en busca de su madre, que trabaja en Argentina. Y él la va a buscar y inicia un larguísimo viaje lleno de aventuras hasta que llega finalmente a donde está la madre, en Argentina. Y es el momento en que están operando a la mamá de una enfermedad que tiene o alguna cosa. Está muy grave. Pero, con la llegada del hijo, se recupera y se salva. Ese es uno de los cuentos que yo recuerdo. Recuerdo también otros, ya no los recuerdo muy bien, pero sí recuerdo alguna, o cuando menos el título de algunos de los cuentos que ahí se transcriben. Hay otro que se llama El pequeño Vigía Lombardo. El pequeño Vigía Lombardo, de un muchachito que sirve de vigía durante la guerra y creo que lo matan. Ya no recuerdo bien. Recuerdo también el otro cuento que se llama Sangre Romagnola, de un niño que vive con su abuelita y entonces entra un bandido y mata a la abuelita. Trata de matar a la abuelita, pero se interpone el niño y le dan a él y la madre, la abuela se salva. Son historias muy tiernas, muy llenas de sentimentalismo. El pequeño escribiente florentino, es de una familia pobre que el padre se dedica todo el día a rotular fajillas para una revista. Entonces trabaja hasta muy tarde rotulando, le pagan la destajo, rotulando las fajillas y gana muy poco, no alcanza, son muy pobres. Pero entonces el niño, cuando ya todos se han dormido en la casa, baja a la escribanía del padre y allí se pone a rotular fajillas. Para aumentar el número de fajillas y así puedan ganar más. Pero lo descubren porque se queda dormido en clase, en la escuela. Y finalmente se dan cuenta que él es el que escribe las fajillas durante la noche. Ya no recuerdo otros, simplemente recuerdo ese libro con todas las incidencias que suceden a lo largo del año escolar. Y el libro termina cuando ya se despide de la escuela porque ha terminado la educación. Junto a este libro, que fue, como les digo, el primero que yo leí en mi vida, después le siguieron otras lecturas, principalmente de Julio Verne. Julio Verne es quizás el autor más leído por niños y jóvenes. Y a pesar de que ya está muy pasado de moda, sus novelas, y eso tienen cierta actualidad, por el carácter premonitorio que tuvieron en su tiempo. El primer libro de Julio Verne que yo leí completo fue Del Tierra a la Luna. Un notable libro porque narra la aventura de un grupo de artilleros veteranos de la guerra civil de los Estados Unidos que después de la guerra siguen muy interesados en los cañones y en todas esas cosas y tienen un club que se llama el Gun Club, el club del cañón, en que todo el tiempo están especulando sobre conseguir más poderío en el cañón hasta que deciden un día conseguir hacer un cañón con el que se pueda lanzar un proyectil hasta la luna. Curiosamente, Julio Verne sitúa el punto de lanzamiento de este cañonazo el lugar del cañonazo en lo que hoy es la Florida, el Cabo Cañaveral. Eso tenía tan perfectamente previsto todo el viaje porque Cabo Cañaveral es el punto más cercano a la luna en un momento dado. La distancia es menor de Cabo Cañaveral a la luna que de otro punto cualquiera. Entonces deciden, estos del Gun Club, deciden hacer un cañón, pero un cañón que es un agujero en la tierra, un cañón inmenso, es una una fundición, la fundición es un enorme campo donde se está fundiendo el metal para después vertirlo en lo que es el 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 hoyo que han hecho un hoyo tremendo que va a ser el cañón del cañón. Entonces, este ya que tienen todo listo, ya próximamente va a ser el lanzamiento en un día que coincide con las fechas de lanzamiento de hoy en día, todavía porque es cuando está la luna más cerca, coincide también en la trayectoria de todo eso del viaje a la luna. Pero ya cuando están listos a echar el cañonazo a la luna, reciben un telegrama de un periodista francés que se llama Michel Ardain. Este Michel Ardain es un anagrama de de Nadar, el fotógrafo, famoso fotógrafo y aventurero francés Nadar, que fue una figura muy prominente en su momento porque fue el que organizó entre otras cosas la primera exposición de los pintores impresionistas en París. Este Michel Ardain era famoso, se supone que es Nadar, este este periodista manda un telegrama diciendo cambien la forma del proyectil que antes iba a ser una más una bala maciza, cambien la forma del proyectil porque yo me voy a subir en él. entonces cambian la forma del proyectil y lo aceptan y aceptan que viaje a la luna creo que con otros dos no no va él solo con otros otros dos del gun club deciden los tres meterse al proyectil que van a lanzar y hacer el viaje a la luna entonces no saben si van a regresar ni nada de eso pero ya este ¿cómo se llama? Julio Verne tenía calculado calculó perfectamente bien que al llegar a la luna los campos de la gravedad de la tierra y la luna se equilibran y entonces el proyectil en lugar de caer en la luna da la vuelta a la luna y vuelve a a su órbita original tierra luna y regresa a la tierra esa es en resumidas cuentas la historia que narra en de la tierra a la luna después leí pero lo curioso de esto es que todas las previsiones de Julio Verne coinciden con lo que es actualmente la teoría de las viajes en el espacio y todo eso así que fue una una premonición en cierto modo genial después leí otro otro libro de Julio Verne que es uno de los que más me han llamado la atención no podría yo contarles todas las incidencias porque son muchas las que ocurren en este libro simplemente les diré que es una historia muy ingeniosa el en una escuela de Nueva Zelanda pasan todos todos los novelas de de Julio Verne pasan en lugares muy exóticos tienen su razón de ser entonces en estos es ya el fin de el fin de cursos y los muchachos de la escuela deciden o la escuela decide hacer un viaje en barco por ahí cerca de la de la isla este para hacer una excursión en un viaje más o menos corto que dura lo que las vacaciones dos semanas entonces este van en el barco y los coge una tempestad los coge una tempestad y los arroja en una isla desierta a este grupo de niños después muchos años después hará como treinta o cuarenta años otro un escritor inglés no recuerdo su nombre tomó la historia de dos años de vacaciones para hacer un libro más moderno que se llama el señor de las moscas ya no no recuerdo quién es su autor pero se basó en ese mismo mismo tema de los dos años de vacaciones conjuntándolo con la leyenda de Fausto y aparece Mephistófeles en medio de la de la isla cuando están ahí más o menos acomodándose pero no viene al cuento el caso es que hay un incidente muy curioso que yo recuerdo vivamente el uno de los profesores tiene por costumbre llevar trigo consigo para alimentar a las a las palomas que están ahí afuera de la de la escuela entonces este profesor es uno de los que van en la en la expedición esta en la excursión este nada más anota que va llegando a la escuela y como les arroja trigo a las a las palomas entonces emprenden el viaje y la tempestad los los arroja en una isla desierta en donde se tienen que acomodar y hacer lo que puedan para sobrevivir y se van organizando poco a poco organizan tareas este en fin todos sigue su curso normal se van acostumbrando a la vida en la isla poco a poco hacen un papalote inmenso en el que se pueden subir un muchacho este para volar y ver observar a ver si viene algún barco por ellos o algo en fin lleva total que pasan dos años de vacaciones pero es curioso porque ese profesor que que les llevaba trigo a las palomas se le ha quedado en el chaleco en la bolsa del chaleco unos granitos de trigo unos granitos de trigo que ellos siembran después se da cuenta cuando están en la isla desierta siembran el trigo y finalmente consiguen una gran cosecha de trigo eso es un incidente que yo recuerdo particularmente finalmente creo que llega un barco ya no me acuerdo bien llega un barco y los los rescata pero después de dos años así que han tenido que pasar dos años en la isla en la isla desierta llena de de muchas circunstancias y situaciones interesantes luego leí un libro que yo creo que todo el mundo ha leído así que ya no es ninguna novedad ni ninguna encuentro importante pero se ha hecho en cine de todos veinte mil lenguas de viaje submarino es la historia de un príncipe hindú que que construye el capitán Nemo que construye un submarino que tiene una 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 pico o una brazo puntiagudo con el que va por los mares este hundiendo barcos ingleses porque él es él es hindú entonces este todo el mundo se no se explican a qué se debe esto y un hasta que un unos un profesor científico francés es es capturado y llevado al submarino él y su valet son llevados a este a este enorme submarino y llevados de viaje con el capitán Nemo por todos los lugares por donde pasa el submarino entre otras cosas por ejemplo describe lo que luego fue el canal de Suez o sea la comunicación entre entre el mar mediterráneo y el mar el océano índico por un pasadizo secreto que solamente el capitán Nemo conocía podía viajar todavía no existía el canal de Suez posiblemente y podía viajar desde el océano índico hasta el mediterráneo entonces total que se llevan al profesor y a su valet y tiene muchos incidentes de viaje ven todo lo que se puede ver en las profundidades del del mar ven el el calamar gigante este en fin todo lo que hay en el océano que es una multitud de cosas no de todos estos escritos por por julio verne muy interesantemente luego hay otro que también es muy conocido que muy conocido que se llama la vuelta al mundo en 80 días que se ha hecho en cine es muy interesante porque eso se pasa entre ingleses pasa entre ingleses están en un en un club de de londres varios varios ingleses y entre ellos está mister phileas fog que los ingleses son muy jugadores parece ser hacen una apuesta phileas fog hace una apuesta de que él puede dar la vuelta al mundo en 80 días bueno listo ok tienes que ver muy bien todas las las guías de ferrocarriles de barcos de todo eso para poder hacer realizar el el viaje de la vuelta al mundo en 80 días que entonces era una velocidad fantástica impensable no era concebible que alguien pudiera dar la vuelta al mundo en 80 días sin embargo este mister phileas fog por diversos medios se las ingenia y da la vuelta al mundo con muchas incidentes interesantes a lo largo de cinco se consigue inclusive una esposa se casa con una princesa hindú que van a quemar porque el marido ha muerto y entonces la muchacha hindú la van a poner en la pira porque ya el marido está muerto es una viuda y las viudas las queman entonces él la salva la salva y se casa con ella pero después recorren todos los estados unidos de cabo a rabo por las praderas hasta que llegan a san francisco y san francisco toman un barco y de ahí van a japón y en fin toda la vuelta al mundo con muchísimos incidentes de de este viaje que va también en esterfilas fue con su ballet ya no me acuerdo cómo se llama el ballet paspartú paspartú bueno bueno entonces este aquí lo lo interpretó en la película cantinflas al ballet este pero total que llega la fecha llega la la fecha calcula llega la fecha y y por un día llega tarde llega tarde ya dice lástima por un día no gana la apuesta entonces pero se dan cuenta de que al haber girado alrededor de la tierra ganó un día ganó un día así que llega en realidad llega justo a tiempo y gana gana la apuesta y además de que tiene una mujer ahora y en fin todo se se arregla perfectamente el otro que leí de de julio verne y que recuerdo porque lo volví a releer hace como 20 años es el famoso michel strogoff que también han hecho muchas veces en cine es el correo del zar es un un oficial al que al que el zar le encarga que lleve un mensaje a un lugar lejano de rusia donde hay soldados guerreando o no sé que tiene que entregar un mensaje importante al general ruso que está peleando contra los tártaros con tribus entonces este todos los incidentes de del del trayecto como viaja por tren el tan siberiano y etcétera etcétera hasta que va llegando más o menos a donde es la guerra y ahí lo lo atrapan lo atrapan los tártaros y le dan tortuna de quemarle los ojos con el filo de una espada pero el verdugo que encargado de 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 hacerle la la quemada en los ojos de quemarle los ojos resulta que es partidario de los rusos y entonces en lugar de quemarle los ojos le queman nada más la frente y ya aparece todo lleno de sangre este le le quema la frente y y ya lo dejan abandonado ahí y y entonces este michel estrogot se repone también con ayuda de una muchacha que sale se le sale al encuentro y le lo salva y al finalmente lo lo llevan ya ya se está curado más o menos de la frente y lo llevan a entregar y entrega el mensaje finalmente en el otro lado donde lo tiene que entregar y la novela termina con que el michel estrogot regresa otra vez a a moscú o a san petersburgo donde tuviera la corte regresa y allí el zar lo lo condecora esa es más o menos la historia de de michel estrogot tenía yo pensado en esta primera conferencia llegar hasta aquí nada más porque la segunda conferencia va a ser más larga en ella voy a hablar de escritores rusos de los que yo recuerdo y los que han quedado en mi en mi recuerdo así que yo preferiría antes que que apresurarme a tratar de los escritores rusos todavía quedan cinco conferencias que he dividido de la siguiente manera la segunda conferencia será de escritores rusos ahí voy a hablar de dostoyevsky de andreyev de arzivachev de chejov y de tolstoy en la tercera conferencia trato autores diversos kafka jese narciso hoxley shakespeare o'neill conrad y conrad la la cuarta conferencia es de libros mexicanos el aire de la serpiente rulfo y una novela muy poco conocida pero muy interesante de genaro estrada que se llama pero galín pero galín que es uno de los libros mexicanos que más me han gustado la poesía de lópez velarde y al filo del agua de agustín yañez la quinta conferencia es de libros que no son necesariamente de de ficción sino que han sido libros importantes en mi vida así que yo creo que por hoy es más que suficiente con lo que les he platicado de los de los libros y espero verlos mañana este que será un poco más larga la conferencia que en esta ocasión muchas gracias por su atención ¡Gracias! Gracias.